Transportistas aseguran que existe una pretensión muy fuerte de parte del gobierno de desaparecer el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, ello ante la tardanza de nombramiento de las nuevas autoridades, convirtiendo este retraso en sumamente sospechoso. Creemos que la tardanza no es tanto porque no hayan escogido a alguien, sino porque lo que se pretende de parte de algunas personas es eliminar el Instituto y que sea absorbido nuevamente por la DGT, perdón, por INCEV a través de una dirección. Esto no estamos para nada de acuerdo, se debe respetar un esfuerzo hecho y hay que dejar claro que muchas veces cuando una institución falla, no es tanto por la misma institución, sino por los funcionarios que ponen a cargo. En ese sentido, los comisionados de la administración pasada realmente no hicieron un buen trabajo y eso ha dejado un mal sabor de boca, pero no es eliminar la institución que se corrija el error, es buscando las personas idóneas con el perfil adecuado que se puede conseguir un mejor rendimiento. En un momento hemos pedido la eliminación del Instituto, eso seguramente ha sido mal entendido, nosotros respetamos la institución, ya que formamos parte en la creación a través de la reacción de una nueva ley, pero sí lo que consideramos pertinente es cambiar al personal. El ministro de INCEV desmiente dicho punto, asegurando que en su lugar buscan fortalecerlo. ¿Qué hablan de desaparecer del Instituto Hondureño del Transporte? Eso no existe, nadie lo ha planteado. Creo que más bien hay que fortalecer el Instituto Hondureño del Transporte. Nadie quiere cambiar la ley, nadie quiere cambiar las regulaciones, nadie quiere hacer nada absolutamente de eso. Eso es lo que le estamos pidiendo al sector transporte, de todos los rubros de transporte, es que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la ley, si ellos quieren revisarla, es la oportunidad que tenemos para hacer los cambios, considerar los cambios pertinentes para que nadie quede excluido, para que todos nos sintamos representados y entonces pudieran empezar a aplicarla. La mejor decisión que se tomó en algún momento histórico del país fue precisamente crear el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Ustedes politizan las actividades estrictamente técnicas, estrictamente temas de permisología y tramitología. La plataforma de transporte del sur asegura desaparecer dicha institución sería una solución de raíz y sumamente eficaz para acelerar sus trámites rezagados. La mayor parte queremos que no existe el Instituto Hondureño del Transporte, donde creo que la Secretaría fue lo peor que creó el gobierno nacionalista y creo que debemos de borrarla porque tenemos una mora de ocho años, diez años, nuestra concesión es vencida y no es posible que en esta altura unos transportistas que son allegados al gobierno, porque hay que ver la verdad, son llegados al gobierno que quieren que esta institución siga funcionando. A la pasada, porque como casi todos los que trabajan en ese personal del Instituto Hondureño de España son cachurecos, ya lo sabemos, y nosotros queremos una institución nueva. En el gobierno de Mel Zelaya nosotros teníamos las renovaciones automáticamente, nos presentamos aquí a las ocho de la mañana y a las dos de la tarde teníamos nuestras concesiones renovadas y hoy tenemos ocho o diez años que todavía no las han renovado las concesiones, eso es preocupante lo que estamos viviendo, estamos preocupados, por eso nosotros votamos a que desaparezca el Instituto Hondureño de Transporte. Para HCH Noticias, con imágenes de Alan Velázquez en la edición Alejandro Flores, les informó Nirvana Velázquez.